Hola, bienvenidos a ElectroTube TV. En este video aprenderemos sobre un componente fundamental en los circuitos de retroiluminación LED, el integrado VIS 3260. Nota. Este video estará dividido en dos partes. En esta primera parte del video, solo veremos una breve explicación del integrado. Y en la segunda parte del video, veremos ampliamente cómo están conectados cada uno de sus pines y sus funciones. En este tipo de tarjeta o backlight. Así que no te pierdas ni un segundo de este video para que puedas entender cada uno de sus pines. Y recuerda que el conocimiento es poder. Sin más que decir, comencemos. Hoy voy a explicar el funcionamiento de este controlador PWM de alta frecuencia y cómo se usa en aplicaciones como televisores LED. También hablaremos de las funciones de cada uno de sus pines, sus voltajes de entrada y salida, su frecuencia y mucho más. El VIS 3260 es esencial en circuitos de conversión Boost porque controla la intensidad de los LED de manera eficiente. Lo que lo hace ideal para aplicaciones de retroiluminación en pantallas. Es un controlador PWM, compacto y eficiente. Diseñado específicamente para regular la corriente de los LED en configuraciones tipo Boost. Trabaja con un rango de voltaje de entrada de 10 voltios a un máximo de 18 voltios, pero normalmente va conectado a 12 voltios y ofrece características avanzadas como protección contra sobrecorriente, protección por temperatura y un arranque suave interno. Además, tiene la capacidad de ajustar la frecuencia de operación, lo que lo hace flexible para diferentes aplicaciones. El VIS 3260 tiene un encapsulado tipo SOP, 8, lo que significa que tiene 8 pines. Cada pin tiene un rol específico en el circuito. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Como podemos ver aquí, en la imagen, estos son los 8 pines. Y en breve te explicaré la función de cada uno. Pin número 1. Entrada de voltaje. Este pin es el que alimenta el circuito integrado. Funciona con un rango de voltaje entre 10 voltios a un máximo de 18 voltios, pero normalmente va conectado a 12 voltios. Es fundamental que esta entrada esté bien filtrada usando un capacitor para evitar fluctuaciones que puedan afectar el funcionamiento. Pin número 2. E. A. Este pin controla el encendido y apagado del integrado. Si aplicas un voltaje superior a 2 voltios, el integrado se activa. Pero si el voltaje es menor al ya mencionado el integrado, se apagará, deteniendo la salida PWM hacia el transistor MOSFET. Pero por lo general este integrado se activa con un voltaje de 3.3 voltios, para que comience a trabajar. Pero si quieres activar el integrado, pero no tienes los 3.3 voltios para activarlo, no te preocupes. Acá te digo cómo hacerlo. Solo tienes que usar una resistencia de 10 kilo ohmios conectada a los 12 voltios para reducir el voltaje aproximadamente a unos 3.3 voltios. Y el otro extremo de la resistencia la conectas al pin número 2 y de esta manera podrás activar el integrado. Es decir, lo que se hace es puentear el pin número 1 con el pin número 2 por medio de una resistencia de 10 kilo ohmios. Como pueden darse cuenta, el integrado puede tener sus 12 voltios en el pin número 1 de alimentación. Pero si no tiene los 3.3 voltios en el pin número 2, el integrado nunca se activara y, por lo tanto, no trabajara. Esto es útil cuando queremos desactivar o activar el circuito para ahorrar energía. Pin número 3, CMP o comparador, es la salida del amplificador de error. Aquí se genera una señal proporcional a la diferencia entre la retroalimentación del circuito y una referencia interna de 0.2 voltios. Esta señal ajusta el ciclo de trabajo del PEWM, que a su vez controla la intensidad o iluminación de los LED. El pin CMP es fundamental para el control preciso de la tensión de salida en aplicaciones de retroiluminación LED y otras fuentes de alimentación basadas en el integrado VIS 3260. Una adecuada configuración y compensación en este pin aseguran un rendimiento óptimo y la estabilidad del sistema. Pin número 4, INN, también conocido como Input Negative. Este recibe la señal de retroalimentación desde un divisor resistivo conectado al circuito de salida. Compara este voltaje con la referencia de 0.2 voltios para ajustar automáticamente el circuito y mantener un brillo constante. Es decir, esta señal se compara internamente con una referencia fija de 0.2 voltios para generar una señal de error que ajusta el ciclo de trabajo del PWM hacia el transistor MOSFET, manteniendo la tensión de salida estable. Pin número 5, o CPE, Overcurrent Protection, o protección contra sobrecorriente. Este pin monitorea la corriente en el circuito a través de una resistencia de detección. Si detecta una corriente excesiva, el integrado apaga la salida para proteger los LED y otros componentes. El límite de corriente se establece cuando el voltaje en este pin alcanza 0.5 voltios. El pin o CPE es esencial para garantizar la protección del circuito y de los componentes conectados contra condiciones de sobrecorriente. En aplicaciones de retroiluminación LED, el pin o CPE evita que una corriente excesiva dañe los LED o el circuito de driver, garantizado que el sistema opere dentro de sus límites seguros, previniendo fallas catastróficas. Pin número 6. FREC, Frequency Control, o control de frecuencia. Permite ajustar la frecuencia de operación del PE doble UM conectando una resistencia externa. La frecuencia puede variar entre 100 kHz y 400 kHz, dependiendo del valor de la resistencia. Por ejemplo, con una resistencia de 70 kOhm, la frecuencia será aproximadamente de unos 100 kHz. Con una resistencia de aproximadamente 20 kOhm conectada al pin 6, se establecerá un tiempo de arranque suave, lo que ayuda a prevenir picos de corriente al encender el dispositivo. El pin número 6 ofrece una manera sencilla y efectiva de ajustar la frecuencia de operación del integrado, proporcionando flexibilidad en el diseño y optimización del rendimiento del sistema. Una configuración adecuada de la frecuencia permite equilibrar la eficiencia. Pin número 7. GND, Ground, o mejor conocido como Tierra. Este pin va conectado directamente a tierra y actúa como referencia para todo el circuito. Es importante asegurarse de que tenga una conexión limpia y estable. Pin número 8. Out, o mejor conocido como Output. Este es el pin de salida del PE-W-UM y proporciona la señal de control al MOSFET externo, que regula la corriente en los LED. La señal aquí es una onda cuadrada, cuyo ciclo de trabajo depende de la señal del amplificador de error. El pin Out se conecta directamente a la puerta o gate del transistor MOSFET, actuando como el controlador de la conmutación del MOSFET. Hay que tener en cuenta que el transistor MOSFET debe ser compatible con los niveles de voltaje y corriente de la aplicación, y su capacidad de carga de puerta debe ser adecuada para los tiempos de conmutación proporcionados por el pin número 8. Ahora que entendemos cómo funciona cada pin, veamos algunas características clave del integrado. Primero, tiene un arranque suave interno, lo que significa que evita picos de corriente al encenderse. También internamente cuenta con protección contra sobretemperatura, o TP. Si la temperatura supera los 150 grados, el integrado se apaga automáticamente para evitar daños. Además, tiene bloqueo por bajo voltaje, hublo, que desconecta el circuito si la alimentación o voltaje de entrada cae por debajo de 9 voltios, protegiendo el sistema contra fallas. Este integrado se utiliza principalmente en controladores de retroiluminación para televisores LED, monitores y otros dispositivos con pantallas LCD. Aunque el BIS 3260 está diseñado para alta eficiencia, es importante considerar la disipación térmica en algunos diseños o proyectos de alta corriente para evitar sobrecalentamientos. También es importante que un diseño cuidadoso del PSV, con rutas o pistas cortas, sean adecuadas para las señales críticas, y mejorar la estabilidad y el rendimiento del circuito, gracias a su capacidad para regular eficientemente la corriente, también es ideal para fuentes de luz LED en general. En resumen, el BIS 3260 es un controlador PW-UM versátil y eficiente, diseñado específicamente para aplicaciones de retroiluminación LED. Con sus funciones avanzadas como la protección contra sobrecorriente y sobretemperatura, así como su capacidad de ajustar la frecuencia, es una solución confiable para diseñadores electrónicos. Ya sabiendo esto, podrás entender la función de cada uno de sus pines, ya sea para reparar el backlight de un televisor LED, o para usar el integrado para algún proyecto que tengas en mente. Espero que este video te haya ayudado a comprender y entender cómo funciona el integrado BIS 3260, y cómo usarlo en tus proyectos o futuras reparación. Si quieres saber cómo están conectados cada uno de sus pines, solo tienes que tocar aquí. También puedes ir a la descripción de este video donde te dejaré el link de la segunda parte de este video. No olvides suscribirte, dejar tu comentario de donde me estás viendo y darle like. De esta manera me motivas a hacer contenido de mejor calidad para ti. También puedes apoyarnos, dando un super gracias en el botón de super gracias que aparece aquí debajo de este video.